...entre las cuales pudiera estar y está a veces los centímetros... ...real Madrid 2-5, es la estatura de AC Green y de Miller en posesión de los Sanz que juegan por medio de Barclay... ...triple de Barclay que no entra, el rebote para Mayerly sobre la oposición de Sanz... ...muchísimo, pues acaba haciendo canasta además con relativas facilidades... ...palmeo sobre Pigor Lituano, sus dos primeros puntos en el encuentro... ...9-4 Real Madrid, personal de... ...vamos a ver cómo ataca la zona el equipo de Phoenix, balón interior para Barclay que juega con AC Green... ...ha habido tapón, Johnson con espacio, el tiro no ha entrado, el rebote para Sabonis... ...esa canasta y no va a dar muchas segundas posibilidades... ...Sabonis atacando, canasta de Sabonis sobre la oposición del gordo Barclay... ...19-12, 7 de ventaja para el Real Madrid... ...y había quien ponía en dudas, Danny Ainge y Dan Mayerly... ...con mucha vista, Westfall está jugando con tres pequeños prácticamente... ...ha dejado a Barclay de cuatro y al armario más grande que tiene Joe Klein para marcar a Sabonis... ...lo de Sabonis desde luego es para ponerlo... ...porque hace un daño tremendo... ...Sabonis ahí del tratamiento... ...al que está siendo objeto, del que está siendo objeto por parte de Klein... ...canasta magnífica de Arvidas Sabonis, 31-27... ...Klein está intentando utilizar un marcaje muy... ...el gol, ante él tiene al gordo Barclay, Antunes... ...Antunes pase magnífico... ...Canasta, canasta de Sabonis... ...es un tiro únicamente... ...no sé si lo sabrá Sabonis, espero que sí... ...entra, es decir como... ...juega con Arlaucas, marcado por Barclay... ...Arlaucas... ...ese es Viriukov... ...Sabonis nuevamente... ¡Ey, lástima! ...rebote poderosísimo... ...que es la que de momento está haciéndole más daño al equipo madridista... ...representante de la Liga CB en este trofeo, McDonald's... ...Canasta... ...a partir de la quinta falta... ...se lanza... ...se lanza... ...ahí está Cargol nuevamente... ...el balón para Sabonis... ...que masaca... ...ahí va perdonado Sabonis... ...47 a 35... ...Sabonis 15 puntos... ...yo creo... ...que ha sido inteligente... ...movimiento táctico... ...de Wellfall... ...no táctico... ...sino de oportuno... ...el mate... ...el mate de Santos... ...Viryukov... ...que está jugando de alero... ...gancho magnífico de Arvidas Sabonis... ...62 para Fénix... ...ese es Arlaucas... ...que juega con Sabonis... ...Canasta de Sabonis... ...empate a 64... ...Sabonis los está matando dentro... ...está... ...ahí en una especie de... ...auténtica competición... ...aparte... ...ahí lo tienen ustedes... ...salto que gana Sabonis... ...es uno que habría que... ...que evaluar... ...pero ya como está el partido... ...a 20 puntos de diferencia... ...intentará por lo menos... ...que eso se puede guardar... ...porque si no será muy... ...este es... ...Laza... ...juega con... ...Sabonis de 3... ...Canasta de 3... ...sí, sí... ...yo creo que en eso... ...como decíamos... ...ha ganado mucha capacidad... ...en algo que tenía... ...asignatura pendiente... ...qué bonito... ...ah... ...tú has hecho antes... ...que son 10 segundos... ...los que tiene cada jugador... ...para lanzar... ...con qué autoridad... ...ahí está jugando... ...Gerros Mustard... ...el tiro... ...que no entra... ...de Denny Edge... ...que loco... ...ante Sabonis... ...ante Sabonis... ...y ante la risa... ...de West...